Noches claras, el día está nublado, café la brisa, desayerba el amor, hace el cigarro Observo la doctrina, vasos en silencio dado, no llevo reloj y tampoco me he encontrado Abierto los faros, recuerdo tus labios intensos, el placer que te promesas que luego salgo leso No sé dónde voy, dónde estoy, no sé el regreso, él era el propietario de tu infinitud Universo llevo nudos, sus miradas crean desprecio, el idioma de los sabios no lleva aprecio Mister chimuelo, comiendo el chimichurri y la arena de sus pies ya se ha secado Vasos vacíos, si ya me aburrí, maldita desgraciada, soy un desgraciado Maldito tiempo, maldita miel, el sabor inexplicable como el olvido y el tren Maldito tiempo, maldita miel, el sabor inexplicable como el olvido y ese tren Todo lo que sabes en mí, lo encontrarás en el papel, que en los días grises solamente mi compañía fue él Donde se fue el interés y mi único sueño era entrar a un burdel El día está soleado y yo solo extraño tus besos en mis labios El tiempo se detiene, tú y yo recostados, bajo lunas y estrellas tu corazón en mis manos Cansado de preguntas y del porqué, jamás encontré mi destino otra vez Navego por tus curvas, masajes en tus pies, una flor en el exilio al fin te encontré Noches largas, el mundo gira, está todo al revés Solo algo te pido, perdámonos otra vez No encuentro la salida, hoy ya me quedé Soy el dueño de tu cuerpo, desde tu niñez El sol se esconde, hoy no soy el mismo taller Hoy no traigo flores, solo manos por acariciar tu piel Cierra los ojos y disfruta, te daré una vida sin estrés Los gigantes del lago arrancó, llegaron otra vez